hola a todos chavales soy de avengersdj100 y hoy os traigo un vídeo para saber cómo conseguir el trofeo de mejorar en la ronda 1 sin banco armario ni nada en burri nuevo mapa para empezar nada más caer aquí tenemos un bloque de tiza cogemos y lo dibujamos al lado dibujamos dibujado lo que vamos a hacer es comprar una caja porque la caja porque necesitamos el arma esa especial en la que el paralizador tiene que tocar a primera si no toca la primera pues no hace falta tenemos que o sea tenemos que reiniciar la partida las que nos toque vamos a dejar a uno disparándole a las piernas para que así aguante más y podamos dispararle más vale una vez que hemos dejado a uno esta arma la vamos a tener que comprar si la queréis comprar ya la compréis ya lo que hacemos es volar aquí arriba donde la coz y bajamos abajo para coger las tizas estas que están en este panel nos hará mucha falta porque como son mil puntos cada tiza pues cuanta más ayuda mejor nos vamos y la dibujamos ya sabéis que hay cuatro sitios para dibujarla que yo me sepa al menos uno es este al lado del héroe otro es este arriba de la caja vamos que sea la primera vez aquí tuve que liberar el héroe porque se me olvidó y nos va a hacer falta también seguimos cogiendo tizas y subimos aquí arriba donde el bar volando sin abrir puertas ni nada y aquí está la otra ya nos queda uno que estaría en la prestigitación pero primero vamos a coger una botella de alcohol antes de coger la tiza y se la damos para que rompa el titán recomendación cuanto más lejos esté el héroe del objetivo que tiene que romper más puntos nos darán como si os habéis fijado algunos al liberarlo de la celda nos dan sólo 200 puntos pero aquí mirad lo lejos que estaba y me ha dado 1.500 puntos porque ha cogido mucha carrerilla así que cuanto más lejos más puntos vale entonces seguimos cogiendo tizas aquí me confundí pero aquí no está la tiza no os liéis para dibujarlo está encima al lado de prestigitación que ahora vais a ver como vuelo desde aquí desde la caja y está ahí enfrente la dibujamos y de momento ya tengo 6.970 puntos ya me llegaría pero como tengo que comprar el arma pues más vale que sobre que no que falte por si me quita las brujas subimos aquí arriba y compramos una botella de alcohol aquí voy a tardar un poco porque estuve buscando al héroe que se perdió por ahí mientras lo busco activamos la corriente que se me había olvidado porque si no no podremos mejorar la paga punch no funcionará así que la tenemos que activar una vez encontramos al héroe lo que tenemos que hacer es para romper donde las tizas vale para que no de más puntos nos vamos hasta el titán lo colocamos bien para que no se choque contra la pared y le damos la bebida otros 1.500 puntos ya tenemos 7.780 ahora lo que voy a hacer es comprarme el arma aquí hago una captura sin querer me he equivocado pero aquí compramos el arma para poder matar a las brujas porque con la otra no mata las brujas solo las paraliza que yo sepa y ya nos vamos hasta casa las brujas tenemos que tener 6.780 puntos o más de 6.000 porque tenemos que abrir esta puerta también con 6.250 ya sirve tendríamos 5.000 clavados en todo venimos aquí matamos a brujas y nos dirigimos al laberinto otra recomendación es decir que dejéis a una bruja yo os recomiendo dejar a una bruja porque a veces yo he matado a última bruja y hemos pasado de ronda y si pasamos de ronda se jode todo así que prefiero dejar una bruja y luego matarla cuando esté todo hecho así que nada nos dirigimos al paca punch y mejoramos la que queramos de los dos yo en mi caso mejoré esa para seguir jugando bien y nada nos dará el logro después de bloquearlo a mi no me sale porque ya lo hice esto es en modo cine y matamos a última bruja y pasamos de ronda así que nada esto ha sido todo espero que os haya gustado ponen like suscribiros y hasta la próxima adiós y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!